Hornela Giacomi, desde Córdoba, bienvenida. Bueno, muchas gracias Martín, nuevamente feliz Juan Domingo para todos, los que se han ido sumando seguramente escuchándonos del otro lado. Quiero comenzar primero contándoles que el domingo pasado, cuando terminó el programa, fui al festival en defensa de los servicios de radio y televisión, no de la Universidad Nacional de Córdoba, que están atravesando una situación de vaciamiento, y donde incluso, bueno, recién el 24 de julio a los trabajadores se les abonó el sueldo adeudado de junio y el medio de guinaldo que se les debe. Aún así continúan en estado de alerta, pero sí no quiero dejar de contarles que este festival, para sorpresa incluso de los mismos organizadores, tuvo un acompañamiento aproximado de 15.000 personas. Fue una tarde, la verdad es que muy cálida, con múltiples puestas en escena, estuvo Coplanacu, Rally Barrio Nuevo, y muchos otros artistas. Y en relación también con la situación de los medios en la provincia de Córdoba, el día jueves primero de agosto, hubo un abrazo solidario a Radio Nacional Córdoba, en el que también estuve presente, donde se congregaron también muchos ciudadanos y gremios para acompañar a los trabajadores que están reclamando por la programación local. Desde el CISPREN, que es el Circuito Sindical de Prensa y de la Comunicación de Córdoba, y también desde el FACPREN, que es la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, se manifestó el repudio ante el silenciamiento que se está viviendo en Radio Nacional Córdoba, por la definición de la actual dirección, de levantar la programación local para replicar la programación de Buenos Aires de 14 a 16, y hay que señalar que esta indicación es únicamente para Radio Nacional Córdoba, por lo que se evidencia que es un acto discrecional, persecutorio y de hostigamiento hacia sus trabajadores y trabajadoras, y esta nueva medida se le suma a la que ya había tomado la dirección de Radio Nacional el 8 de julio, cuando desde la misma gestión de Héctor Caballero se dispuso replicar la programación de Buenos Aires en el horario central de Córdoba, que es de 7 a 10 de la mañana, afectando todo lo que son las agendas locales y la programación, y estamos hablando de que esta nueva medida viene y se lleva a cabo en el marco de una discusión paritaria inexistente, donde los trabajadores de Radio Nacional Córdoba tienen un básico salarial de 408 mil pesos, que está debajo de la línea de indigencia, y a días no de haber comenzado un proceso de retiros voluntarios y de vaciamiento, particularmente como cordobesa, me llena de muchísima tristeza, porque digo, ayer justamente cuando paraba esto para comentárselos, me acordaba de que anteriormente, todos los sábados o los domingos yo me acercaba a Radio Nacional Córdoba, porque había múltiples eventos culturales que eran abiertos para todos los cordobeses, y la verdad es que hoy me da muchísima tristeza ver que está vacía, y que incluso el alero y las zonas aledañas hoy sirven básicamente para codijar a las personas que están en situación de calle. Y también si vamos a hablar de salarios y de indigencia, tenemos que hablar en Córdoba de la situación de los docentes en nuestra provincia, que se encontraban hasta el viernes pasado acatando lo que era la conciliación obligatoria, y durante la semana el gobernador Martín Charllora, por discreto y unilateralmente, dispuso a abonarles a los docentes los salarios de julio, con la propuesta que ya habían rechazado los docentes el 29 de julio, por lo que el 5 y el 6 de agosto hay paro y movilización, es un paro de 48 horas, y en síntesis, los aumentos que les proponen a los docentes, y por el cual les van a pagar este mes, es un 2,5% de aumento remunerativo, más una suma fija de 25.000 para junio, y un 2% más el no remunerativo de 25.000 para julio, mientras la inflación en mayo fue del 4,08% y del 3,7% en junio, de acuerdo a los informes de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba, y esta propuesta había sido rechazada por la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, porque no atendía a las demandas que proponían y que vienen sosteniendo los docentes, que era el funcionamiento correcto del APROS, que es el sistema de salud, un sueldo que venga en aumentos equiparados a la inflación y no a la cláusula gatillo, que está amparada en la recaudación de la provincia, y en este marco Roberto Cristalli, que es el Secretario General de UEPC, ratifica el paro de 48 horas. Y que incluso esto también, porque todo tiene un encuadre, viene con el desfinanciamiento educativo que hay en la provincia, en cuanto a presupuesto, que ya les había comentado, que en Córdoba solamente se destina un 25% cuando la ley establece que no puede haber un presupuesto inferior al 35%, y también esto tiene que ver con el desfinanciamiento que hay en cuanto a infraestructura, se dio a conocer que el presupuesto en infraestructura para educación cayó un 46%, y esta reducción se da en el plazo de junio 23 a junio 24, donde la provincia le destina por alumno, en cuanto a infraestructura, solamente 9.262 pesos, considerándolo un promedio de 175 alumnos y estudiantes no por establecimiento educativo, aunque hay variaciones por departamento dentro de Córdoba, y sin tener en cuenta el último relevamiento que hizo la Unión de Educadores de la provincia en cuanto a infraestructura, en 284 establecimientos educativos de la provincia, donde pudo enumerar diversos establecimientos con problemas en edilicios, como vidrios rotos o falta de calefacción. Y también otra situación que se dio a conocer, digamos, la semana pasada, es la situación que están midiendo las trabajadores y las comunidades de los centros de atención primaria de la salud, que son centros que se encuentran, digamos, en los barrios ciudad de la provincia de Córdoba, que se crearon en 2002, en 2008, durante la gestión de José Manuel de la Sota, que tenía que ver con reubicar distintos asentamientos en estos barrios ciudad, y en este contexto, estos centros de atención primaria de la salud, lo que vienen a hacernos también fue crearnos identidad barrial, y estamos hablando de que las trabajadoras pasarían de depender de la órbita del Ministerio de Salud a la órbita de la Municipalidad de Córdoba, lo cual no sería preocupante en primera instancia, si no fuera porque esto tiene que ver con romper procesos territoriales que muchas veces tienen 20 años, 17 años, porque los centros de atención primaria de la salud tienen un enfoque interdisciplinario, donde no únicamente estamos hablando de medicina, sino que también estamos hablando de apoyo escolar, de promoción de programas que tienen que ver con la ESI, donde se trabaja incluso con los colegios que forman parte de la comunidad, y donde incluso no hay claridad, y muchos trabajadores estuvieron denunciando que incluso desde el Ministerio de Salud de la provincia se les estuvo notificando, se les estuvo diciendo que tendrían que renunciar a sus contratos laborales con el Ministerio y a su planta permanente, ya que si pasan a la órbita de la Municipalidad, lo tendrían que hacer bajo la calidad y la condición de monotributistas. Entonces, la verdad que es una situación bastante preocupante, porque hablamos de que son comunidades, de que hay personas y que hay muchísimo trabajo que se ha llevado a cabo. Y no menor, y algo que también me preocupa, porque me toca muy de cerca, tiene que ver con la expresión de preocupación por la situación institucional que está viviendo Canals, el pueblo del cual soy oriunda, que rige su funcionamiento institucional por la Ley Orgánica de Municipios, la Ley 8.102, que en su artículo 84 establece las atribuciones y los deberes del Tribunal de Cuentas Municipal, que de acuerdo a esta ley va a estar conformado por tres integrantes, dos por el oficialismo y uno por una minoría, donde se dio a conocer por una denuncia de Mirta Herencia, que es tribuno por la oposición, que en un total despotismo se ha promovido un cambio en el reglamento interno del Honorable Consejo Tribunal de Cuentas, lo cual esto lo que viene a hacernos es eliminar todo tipo de control. Y esta propuesta de modificación tiene que ver con el artículo 13 sobre los detalles de las compras que se hacen, acerca de las compras y los pagos, lo que implica también el artículo 21, que es la reducción de las capacidades del tribunal. Básicamente lo que están promoviendo es que el Tribunal de Cuentas pasa a ser una mera escribanía y donde incluso ya se había denunciado que aparecen compras sin orden de compras, sin remito, entonces no se sabe qué es lo que efectivamente se está comprando y si efectivamente esos bienes han llegado al municipio. Y esto lo cuento no solamente porque me preocupa, sino porque también tiene que ver con toda la política que viene llevando el oficialismo en la provincia de Córdoba y del cual no se habla. Y me pareció muy interesante e importante contárselos porque mientras todo esto está sucediendo en la provincia de Córdoba, nuestro gobernador se encuentra de gira por Japón y Corea del Sur y lo que viene a hacer el gobernador es buscar inversiones porque siempre se escuchan los distintos medios que Córdoba es superhabitaria, que Córdoba es pueblo productivo y lo cierto es que la recaudación provincial cayó un 17% y lo que tampoco se cuenta es que la deuda pública también está asfixiando a la provincia de Córdoba, que en el 2023 ocupaba un 8% del presupuesto mientras que hoy ocupa un 12% y que aún faltan pagar bastantes millones de dólares y que incluso para poder hacer frente al 10 de junio al pago de 159 millones de dólares la provincia tuvo que emitir títulos por 120.000 millones de pesos. Estamos hablando de que había 50.000 millones de pesos que la provincia no había contemplado. Bueno, Ornela, parece que... Situaciones que vienen a agravar todo el contexto de Córdoba y que también vienen a deslindar una política de ocultamiento durante 30 años donde hoy el oficialismo se ve obligado a discutir en la legislatura de Córdoba también. Bueno, Ornela, mientras el primer mandatario cordobés viaja por el exterior como mi ley, acá se produce algunos desaguisados. Bueno, hay un espejo, ¿no? Donde se miran todos. El mismo sistema. No solo eso, sino que no quiero dejar de contarles que amanecí con una noticia que la verdad es que me preocupa y me entristece muchísimo. Y no sería menor contarles, ¿no? Asesinaron anoche a la esposa de Ricardo Alvareda, policía desaparecido en 1979, con mensajes, digamos, como los que usaba la triple A, así que los organismos de derechos humanos en la provincia de Córdoba están esperando, ¿no?, las pericias y la autopsia y están en estado de alerta y la verdad es que es algo que me conmocionó muchísimo y me duele. Me duele muchísimo, ¿no?, que en nuestra provincia no estén sucediendo estas cosas. Tenía 74 años, tengo entendido, y era madre de un militante de la agrupación Hijos. Sí, que incluso en diciembre del año pasado ya había recibido amenazas.